Ya... No, pero no puedo volver a ti, ¿qué pasa? A ti, ¿qué onda? No nos parecemos en nada, en nada. No, beben igual, Camila, por favor, no. Como dos gotas de agua. Yo no solo voy a utilizar la pantalla de este programa para decirle a Álvaro Reyes, más conocido como Nachito Pop, que en alguna oportunidad fue a la moneda a reportear y lo confundieron. No voy a seguir contando la historia. No, 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 no. invitados a salir de este equipo.